Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Galdos, soy médico gastroenterólogo endoscopista con posgrado en vía biliar en la Universidad La Plata-San Martín en el Centro de Entrenamiento Endoscópico. Estamos poniendo a disposición de la comunidad de Arequipa el Centro Endoscópico GMC, el cual se caracteriza por tener profesionales de primera, gastroenterólogos, enfermeras, técnicos y anestesiólogos. Tenemos dos cosas importantes que ofrecer a la comunidad de Arequipa que es nuestra carta de presentación. Uno, que todas las endoscopías van a ser realizadas, la parte de sedación con anestesiólogo en fin de garantizar una sedación segura del paciente y poder hacer un diagnóstico por parte del gastroenterólogo explícita e implícita en lo que quiere buscar en el paciente. Que no tenga distracciones de la sedación del paciente. O sea, el gastroenterólogo solo se va a preocupar de buscar lo que quiere, ¿no? ¿Por qué programó la endoscopía en el paciente? También estamos preparados para hacer las endoscopías pero en esta nueva forma de vida que tenemos, que es con COVID. Sabemos que el COVID ha alterado todo el sistema sanitario mundial y nosotros estamos preparados a eso para hacer endoscopías de protección del paciente y de los clientes. Para la protección, nosotros usamos un sistema que están usando en Estados Unidos, que es el agua electrolizada, que está aprobado por la FDA, que es un difusor que está durante el procedimiento eliminando la carga viral que pudiese haber en el paciente o de los asistentes, protegiendo a todos. Entonces, va eliminando el virus. Dos, a todos los pacientes que se hace procedimiento, se les pide una prueba antigénica para ver si están negativos. Si están positivos, no se les hace. Si están negativos, se les hace. Tres, tenemos un sistema de desinfección de ozono que actúa en la madrugada, desinfectando toda la sana. Y aparte, hacemos las citas de los pacientes para las endoscopías con un tiempo prudencial para realizar una desinfección adecuada y que ingrese el siguiente paciente. Todo está protocolizado en pro de salvaguardar la salud de nuestros pacientes. Queremos invitar a toda la población a que conozcan el Centro Médico Endoscópico GMC y que estamos a su servicio.